¡Suscríbete al canal! El plan de seguridad especial se pondrá en práctica el domingo 17, día de las elecciones municipales y regionales, lo anunció el ministro del Interior. La existencia de una presunta bomba alarmó a los vecinos de San Borja. Efectivos de desactivación de explosivos comprobaron que fue una falsa alarma. Pobladores de Manchay llegaron hasta el Congreso de la República en reunión con Comisión de Vivienda. Denunciaron la existencia de tráfico de tierra. Trece muertos y más de mil damnificados de Hawaico en Satipo. Lluvias torrenciales fueron la causa. Defensa civil enviará ayuda. Carrilleros de las FARC secuestran obispo y sacerdote. Piden miles de dólares como rescate y amenazan con matarlo. Papa Juan Pablo II también estuvo en los planes mortales de Al-Qaeda. Terroristas que volaron las Torres Gemelas planearon asesinarlo cuando visitó Filipinas. Ven y comenzamos con la información de esta hora. Esta madrugada un extraño paquete con inscripciones subversivas dejado en las inmediaciones de Museo de la Nación puso en alerta a la policía. Todo parecía indicar que se trataba de un artefacto explosivo pero no pasó de una falsa alarma que provocó pánico entre los vecinos de San Borja. Pegado a este poste de alumbrado público el paquete preocupó por varios minutos a vecinos del lugar y a las autoridades del orden. La razón de esta alarma se debía a que la bolsa de color negro poseía un papel adjunto en el cual aparecía el nombre de un grupo terrorista y de uno de sus camaradas. El serenazgo que tenemos en este sector, en esta zona, en su segunda ronda, eso de las 3 de la mañana, se percató que había esa bolsa adherida al poste de cerca de 1,50 m de estatura y que estaba adherido con cinta aislante. Donde había un papel escrito a mano con plumón que decía MRTA, bomba, camarada Willy. Tomadas las medidas de seguridad necesarias, un efectivo del Escuadrón de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional procedió a intervenir el paquete. Sin embargo, se pudo confirmar que todo había sido una falsa alarma. Esta bolsa que había sido colocada en la cuadra 1 de la calle Bellas Artes, en el distrito de San Borja, contenía solo simples papeles. Y un incendio estuvo a punto de destruir una vivienda en el Callao. Los bomberos lograron controlar oportunamente el fuego que al parecer habría sido producido por dos delincuentes. Las llamas solo abarcaron la tercera planta de esta vivienda, situada en la calle Almirante Guise, 488, en el Callao. Según declaraciones de la propietaria del inmueble, Antonieta Arce Sánchez, el incendio habría sido originado por dos ladrones, los cuales ingresaron al lugar. Pero al constatar que la casa estaba deshabitada y sus planes habían sido frustrados, los delincuentes prendieron fuego a una de las habitaciones. Al lugar llegaron dos unidades de bomberos y controlaron el fuego en menos de 20 minutos, impidiendo que éste se propague a las viviendas aledañas. El presidente Alejandro Toledo señaló que la economía nunca estuvo mejor que antes. Seguimos con la información. Vamos con las imágenes. El exministro de Economía ha señalado que si la regionalización no se corrige va a ser un desastre.